Los principales candidatos opositores, estoy hablando de Leonel Fernández y Abel Martínez, han establecido, y esto se puede comprender, la narrativa de que hay posibilidad en mayo, de que puede darse un hecho que lo cambie todo a favor o de Abel o de Leonel. Bueno, ellos se van a mantener con su relato hasta el final. Usted tiene que estar claro de eso. Pero como mi compromiso es con mi audiencia y no con los sectores de poder a nivel empresarial o político, mi deber en términos éticos es decirle a usted, mire, lo que está pasando es esto, mire, los tiros van por ahí. Señores, no les sirve de nada a la dupla opositora, bueno, digo dupla, pero cada cual por su lado, Leonel Danilo, porque si nos guiamos del refrán que dice, cree en los hechos, no en las palabras, porque los hechos no mienten, las palabras sí. Si nos pillamos de ese refrán y miramos el comportamiento, es decir, los hechos, nos damos cuenta que ambos líderes han asumido una actitud derrotista. Que ambos líderes han asumido ya o han somatizado ya un resultado desfavorable en las elecciones de mayo. ¿Y en qué se manifiesta esto? Y ojo, que me voy a poner, como dicen por ahí, alante un buen dominicano. Yo no estoy hablando del dinero que no le han dado a la Junta y que a su vez la Junta no le ha dado a los partidos. Tumbe eso. Pero el tema es que no estamos viendo, no publicidad visual a nivel de televisión, no. No hay presencia de vallas, no hay caravanas, no hay actividades en los barrios propias de dos meses antes de las elecciones. Estas son las primeras elecciones en la historia en las que apenas faltando dos meses usted no ve a los candidatos los fines de semana en caravanas. Usted no ve a los candidatos en las calles, en las juntas de vecino, en los comités de base. Usted no ve el despliegue de vallas. ¿Y por qué? Punto uno, porque en efecto ya ellos están actuando en base a una derrota, aunque estén hablando de lo contrario. Pero de la mano de esa, de esa realidad hay otra, que es la económica. Como sabemos que vamos a perder, tenemos que caminar entre un delicado equilibrio. Que se vea como que invertimos, pero que realmente no, y nos clavamos el dinero. ¿Y cuál es la lógica de clavarse ese dinero? O saber que van a estar cuatro años más fuera del poder y que los pagos mensuales de la junta no llegan a ese nivel. ¿Usted me está entendiendo la lógica de todo esto? Es un asunto... Mire, es más, yo me preocupo un poco por el nivel de ingenuidad de la gente. Porque aunque usted no lo crea, hay gente de clase media, gente de clase media alta, que se deja involucrar. Y se desprende de cinco millones, diez millones, quince millones, veinte millones, gente que tiene sus cien millones parqueados ahí, que lo ha trabajado dignamente, pero que como lo da para perderlo, porque no van a ganar, ¿eh? Esos 20 millones después, hay un hijo con un cáncer y Dios no lo quiera, se le va la fortuna, y cuando estaba a punto de hacer así para resolver, oh sorpresa, le faltan los 20 millones que él le dio a Abel o a Leonel. Yo sé de qué estoy hablando. Yo no voy a decir nombre. Gente que quizá usted no conoce, pero que uno le hace daño a ellos. Ah, no, que yo le di 20 millones a Leonel. Gente que no son capos. Gente que tiene 30 años construyendo, agroexportadores exitosos, que quieren dar el gran salto, que quieren venderle al Estado. Pero peor que eso es, ¿saben qué es peor? Bueno, cuando usted le da ese dinero, el candidato gana y a usted lo dejan en el aire. También conozco ese caso. En fin, yo conozco un caso de cuatro agroexportadores que le juntaron un pool de 80 millones a Leonel. Claro, de repente quizás Leonel nunca se enteró de eso. Pero para la campaña, 80 millones. Los dejaron en el aire a los cuatro. Pero bueno, entonces, señores, ellos están racionalizando sus recursos. Y se van a quedar con ese dinero. No lo van a gastar. Porque saben que les quedan cuatro años más fuera del poder. Y tienen que mantener su estatus. Y hacen bien. ¿Y por qué hacen bien? Porque hay que decirlo. Usted va a un barrio como candidato. Y si usted no va con unos zapatos de 30 mil pesos, un reloj de 10 mil dólares, una camisa de 25, 30 mil pesos, y un pantalón ahí, ya usted sabe, póngale 15 mil pesos más, una correa de 20 mil pesos, una man blanca. Y el propio pobre, a quien la pongo critico, pone en duda que usted pueda ser ese candidato. Lo pone en duda. Y eso obliga entonces al candidato a tener que preservar y conservar su estatus. coño, se le están poniendo cómoda para que se corrompa y para que justifique su corrupción. Es un asunto delicado. No es difícil de comprender, pero es delicado. Entonces, Abel y Leonel no van a gastar todo el dinero. El dinero que tienen que darlo, por ley, por cierto. Y que tiene razón Ricardo Nieves cuando sorprende al gobierno, entre comillas, diciéndole denle su dinero a los partidos. Pero miren, es un asunto que busca el gobierno negándole esos fondos a la oposición cuando incluso ya todo el mundo aquí sabe lo que va a pasar en mayo. Está jugando muy mal el gobierno con eso. Total, es más, están jugando con fuego porque están alimentando la justificación de la derrota. O con eso suena descabellado. Pero al no darle el dinero a los partidos opositores están entonces justificando ese relato. Se saboteó votó las elecciones. No se le dio a los partidos opositores los fondos. Ricardo Nieves tiene razón cuando le exige categóricamente al gobierno. Claro, porque el tema es que Hacienda no le ha dado ese dinero a la Junta y la Junta no se lo ha dado a los partidos. ¿Y quién la autoriza a Hacienda? ¿Guess who? ¿Guess what? Bueno, eso Hacienda se la autoriza desde el Ministerio de la Presidencia. Y al Ministro de la Presidencia se la autoriza al Presidente. Yo no sé si es que el Presidente entiende o asume que los principales partidos opositores son empleados. No, no, son suplidores de su empresa. Su empresa es el Palacio Nacional. Entonces, él, atento a él, le dio la bendita gana de retrasarse con unos pagos. Yo no sé si es que ese es el mindset que tiene ahora mismo el Presidente. Cuidado, eh, cuidado con eso. Señores, en síntesis, Leonel y Abel somatizaron su derrota y lo que han determinado es no invertir la totalidad de los recursos económicos en esta campaña. Por eso, el despliegue pírrico, si se puede decir que hay despliegue que usted ha visto de sus campañas, en donde los únicos que se van a quedar con parte de ese dinero son precisamente las agencias publicitarias. Suscríbete, activa la campanita, comparte, da like y comenta. Gracias. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado